Saca la mano, 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 coño Que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, coño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede andar Yo tengo una prima que se llama Lupita Que ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, coño, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, coño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Saca la mano, coño, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, coño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Yo tengo una prima que se llama Lupita Que ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, coño, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, coño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Saca la mano, coño, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, coño, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Yo tengo una prima que se llama Lupita Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera, que follón se puede armar Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los pida Saca la mano, Antonio, que me puedo entusiasmar Y si mamá nos viera que el follón se puede armar Saca la mano a Toño que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano a Toño que me puede cruce el mar Y si mamá nos viera que el follón se puede armar Saca la mano a Toño que me puede armar Saca la mano a Toño que mamá está en la cocina Dale un beso a Lupita que su mami no los mira Saca la mano a Toño que me puede cruce el mar Y si mamá nos viera que el follón se puede armar